Vuelve el gran sorteo Frontera y te regala un auto y más. Sé uno de los afortunados ganadores de un auto Renault Logan Authentic o un Stepway Expression y muchos premios más. El primer gran sorteo se llevará a cabo el 25 de junio y el segundo el 20 de agosto. Consulta las bases y dinámica en tu periódico Frontera. Premiso de Gobernación 2016-0227-PS03 La primera estación de Ecogasolineras en México, con imagen propia en sus instalaciones y que no destaca la marca Pemex, fue inaugurada este martes en Tijuana. Con esta nueva imagen, Ecogasolineras da el primer paso de la reforma energética que permite la importación de combustibles. Luis Enrique Rodríguez, director general de Ecogasolineras, explicó que con las condiciones actuales, el importar gasolina no es rentable. El tema de imagen es muy importante para nosotros, pero sobre todo el nuevo sistema de servicio, la nueva forma de servir. Poco a poco tendremos también una diferenciación en producto. En cuanto a las condiciones comerciales se den para poder importar combustible, creo que podemos tener productos diferenciados a precios diferenciados. Actualmente esas condiciones no están, pero parcialmente el tema de la reforma está alcanzando las posibilidades que nos permitían. Este día se da el tema de la imagen, el nuevo sistema. Y pues de ahí, poco a poco el país tendrá una cultura hacia los combustibles mucho más consciente con una diferenciación en todo tipo. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo pudiéramos ya tener diferentes combustibles y diferentes precios? El tema es de impuestos y precios. Actualmente las condiciones comerciales, cualquiera que pueda importar, en donde ya la CENER dio muchos permisos de importación, pero nadie lo ha hecho, porque si importamos combustible tenemos que salir más caro del precio que está actualmente. Entonces el único que lo hace actualmente es Pemex, de cierta forma está subsidiado por parte de Hacienda y mientras siga habiendo una infraestructura única de Pemex y con un tema de subsidio, pues no podríamos competir. Entonces estamos esperando o una baja en el tema de lo impositivo del IEPS o una liberación del precio tope actual. La estación está ubicada en el Boulevard Federico Benítez, esquina con Boulevard Manuel J. Cloutier.